¿Te das cuenta cómo amenazas a las mujeres? Eres igualito que la escoría de tu hijo. No te metas con mi hijo. Yo sigo preocupado por la mujer del terreno, Lucho. ¿Qué tal que te reconoció? No me reconoció, Diego, tranquilo. En el mensaje, la mujer le dijo a su marido que Lucho no estaba solo. Entonces, ¿qué hay otro arco iris? Estoy embarazada. ¿Y el papá? Es Daniel. Se ve que se la está pasando muy bien tomando y bebiendo con las teiboleras. Mira, vamos a hacer que Alfonso se aleje de sus hombres. Acabo de recoger a las niñas en el aeropuerto y ya están aquí en la casa. Perfecto, voy para allá. Ya quiero conocerlas. Si se quiere morir, va a dar algo el que se muere. Mírame a la cara y veme bien, borracho asqueroso. Te dije que te iba a encontrar. Chicos, ¿cómo vamos con el número de teléfono donde recibió las fotos a Altagracia? Las del cadáver de Ruiz y las de la hacienda. O sea, un chip que no está registrado. No nos sirve de nada. En la autopsia decía que había signos de tortura. A lo mejor Braulio Padilla lo torturó para sacar la información sobre Altagracia. Sí, pero sacarle los ojos. Eso es algo muy personal, muy agresivo. Llevo tiempo investigando a Braulio y sé que no haría algo así. A menos que de verdad fuera algo muy personal. No por ser el guarro de Altagracia. ¿Crees que alguien más intervino? Sí, es la teoría de León. Dice que me dice Lara, pero yo lo dudo porque me dice Lara había arreglado sus problemas con Altagracia antes de que sucediera esto. ¿No la habían acusado por el atentado en el restaurante? Exactamente. Por eso me llama la atención la actitud de Altagracia. También la desaparición de los Monkeys, de sus familiares. Mauricio Preciado, Fernanda Céspedes. Nadie sabe nada de ellos. ¿Tú crees que Altagracia los desapareció? Hacemos un modo superándice, sí. De uno por uno. ¿Pasa algo o qué? Karen, tú sabes que nosotros te apoyamos en todo, pero no queremos meternos en broncas con León. Como está saliendo con Altagracia, no queremos que tome a Mal, que la estamos investigando. A ver, a ver, a ver. Yo confío plenamente en León, su profesionalismo. Y aunque esté saliendo con Altagracia, sé perfectamente que no defendería a una persona que está matando gente. Sí, pero esa gente es la gente que secuestró y mató a su hija. Ay, Romerito, Romerito. Eso no le da derecho a matar a gente. Para eso estamos nosotros, para hacer justicia. No la pueden hacer por su propia mano, ¿quedó claro? Ven. A otra cosa. No pierdan de vista a Cabral, ni a Romer y a Vega. Porque si estoy en lo cierto, son los próximos en la lista de Altagracia. Sí, jefe. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré a pie desde tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné. Mujer, demonio y pasión. Quédate sentado, Alfonso. ¿Por qué no hay a dónde ir? Hay otras mujeres aquí, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellas? ¿Tú de verdad creíste que ellas iban a acostar contigo? Y aunque les pagaras el triple, les debes de dar asco, tanto como a mí. Tú armaste todo esto, ¿verdad? ¿Cómo supiste que estaba aquí? Esto es muy fácil, muy fácil. Solamente me aproveché de tus debilidades, que son muchas infelices. Te las das de honorable con tu asqueroso apellido. Pero ahora ya entiendo de dónde sacó tu hijo sus perversiones. Tú le enseñaste a no tener respeto por las mujeres. A bailar acá y tú atienda al cliente, ¿eh? Que tome mucho. Hola, guapo. ¿Buscas a alguien especial? ¿Tú eres la dueña? La misma. Estoy buscando a una mujer que acaba de llegar. ¿No? Aquí solamente vienen mis niñas, las que trabajan para mí. Mis hormonas están afuera. Si me meten un tiro, no vas a salir viva de aquí. No me digas. Ahí no infles globos, cabral. Viniste solamente con dos hombres y están muy entretenidos allá afuera. Esta vez no va a haber quién te salve. Agárralo bien. ¿Estás listo? Porque ahora sí comienza la fiesta. Ya la voy a entrar. Mira, si estás buscando a tu esposa, te vas a ir a otro lado. Bien, vamos, vamos. Hay que entrar y avisarle a la dueña. No, es muy riesgoso. León nos puede ver. Entonces, márcale a Matamoros. Y sí te voy a contestar. Tragatela. Vale. Tragatela. Una más. Mira. Seguro que te vendría muy bien. Una más. Ábrele. Ábrela, boca. Ábrela. Ábrela. Trágatela. Trágatela. Que te la tragues. Ahora te vas a tragar otra porque a ti esto te fascina. Ábre la boca. Ábrela. Ábrela. Tragate licor porque a ti te encanta licor. Otra más. Yo creo que no es suficiente lo que te he dado. Así que una más. Ábreme la boquita. Ábrela. Ábrela y trágatela. Trágalo. Por favor. Trágatelo. Así te ves mejor como un cerdo en su corral. Porque solo que eres un viejo asqueroso y borracho. No vas a lograr nada de gracia. Si quieres que te suplique por vida, estás perdiendo el tiempo. Todo lo que te hicimos fue poco. Ahora lo que tú te mereces. Mataron a Mónica. Tu nieta. Era tu sangre. Fue tu culpa. Fue tu culpa. Fue tu culpa, perdí todo. Perdí el vuelo de mi hijo. Perdí a mi nieta. Perdí todo. ¡Maldita! ¡Eres una maldita! Agárralo. Agárralo. No deberías tomar estas pastillas sin la orden de un médico, Alfonso. ¿Qué no sabes que sube la presión? Maldita, ¡una maldita perra! Te tomaste cuatro pastillas de un solo golpe. Y para colmo, mezcladas con mucho alcohol. Te va a estar el corazón en mil pedazos. Te maldito. Te vas a vivir sola toda tu vida. No vas a poder amar a nadie. No vas a poder vivir tu dolor. No llores. Llegó la hora que tanto querías. Ya te vas a reencontrar con el desgraciado de tu hijo en el infierno. Ya verás, no lo han visto. Yo la vi entrar aquí, tenía una beca. Ahora resulta que están molestando a mis muchachas. Váyanse. Váyanse a trabajar. Yo te dije que aquí no había entrado ninguna mujer. Pásame el teléfono. Va a tener que llamar a mis muchachos. Sí, márcale si quieres. Acompáñame. Vamos a dar un paseo por el lugar. Sigue sin contestar. Mira, mira. León está revisando el lugar. Vámonos. No se ve que un tigre, un maldito. No te puedes quejar porque por lo menos te hice una fiesta de despedida. Braulio y Romelia no van a tener tanta suerte como tú. Ellos van a pensar que fue tu culpa. Un viejo solitario que se embriagó, se llenó de muchas pastillas para la impotencia en un burdel. Oye, qué final tan patético, ¿no crees? No, 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 no León está aquí, te siguió. Pues el fin de semana podemos tomar un avión y nos vamos a Punta Mita. ¡Qué guay! ¿Qué, qué? Eso dicen en España, tía, cuando algo está padre. Ay, ya me habían espantado. Bueno, sí, sí podemos ir a la playa, pero acuérdense que la próxima semana entran otra vez a la escuela y le tienen que echar muchas ganas. ¿Qué? No, 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 no me pongan esa carita. ¿Eh? Ay, yo no quiero unas sobrinas burritas. No, hombre, no se preocupen. En el colegio también se la van a pasar muy bien. Es un colegio menos estricto y menos religioso. Digamos que es diferente a todos los que ustedes han ido. Yo no quería, pero José Luis me convenció. Gracias. Gracias. Ay, ¿cómo gracias? Denme un abrazo, mi hija, hombre de Chihuahua. Ya, ya, suéltelo. Voy a ver cómo va la cena, porque eso de cambiar el pescado por un... Sí, 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 claro. Qué horror. A ver, Chepina, vamos a hacer esto. Ay, siéntense. Siéntense, por favor, hermosas, que sus deseos son órdenes. Oigan, no saben lo feliz que estoy de que hayan regresado a España. Sí, me costó trabajo, pues, convencer a su tía de traerlas, pero me salí con la mía. ¿La tuviste que convencer? ¿Te dijo que quería deshacerse de nosotras? Bueno, no creo que Romelia quería deshacerse de ustedes. Ella prefiere que vivan en Europa, pues, porque allá la educación es mejor. Ella piensa eso. Pero ya no vamos a regresar a España, ¿o sí? Mi tía es buena. José Luis dijo que nos mandó a estudiar lejos porque hay mejores escuelas. Pero aquí también hay muy buenas escuelas. No, 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 es que su tía no las quiera. Lo que pasa es que ella ha estado sola mucho tiempo, sin una pareja. Es lógico que necesita enamorarse, es decir, seguir adelante con su vida. ¿Sin nosotras? Su tía no está acostumbrada a pensar como si tuviera hijos. Solo son sus sobrinas. Y hacerse cargo de ustedes no ha sido nada fácil para ella. ¿Eso te dijo ella? Eh, algo así. Pero ya no se preocupen. Yo sí tuve un hijo y entiendo perfectamente lo importante que es para ustedes. El crecer con una familia unida. Les prometo que pase lo que pase, se van a quedar aquí con nosotros. La cena ya está lista. Oigan, por favor, no le digan nada a su tía, nada. No quiero que se sienta mal porque se enteraron de todo esto, me lo prometen. ¿Hacen nada? Sí. Joto, delicioso. Por favor, hombre, esta es su casa. Huele rico. Sí, sí, sí. Abrimos, por favor. Cubiertos, niña. Eso, mija. Ya acabaron. Tienen que desocupar el cuarto porque si a las uñas ya tenemos... Shh. Tienes que ayudarme a mí y a mis amigos, ¿ok? Tenemos que irnos de aquí. ¿Pero qué pasó? Toma, 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 toma. ¿Esto es suficiente? ¿Sí? Bueno, ¿hay otra salida? Dime, ¿dónde? Yo te muestro, ven para acá. Sí, vamos, vamos. ¿Te das cuenta que no hay nadie? ¿Y qué más? ¿Los señores quiénes son? Ah, deben ser algunos guaruras de mis clientes. ¿Dónde está ese cliente? Probablemente en el privado. Llámame. Adrián, las llaves. Síganme. Bueno, esta sería la última habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Toma, mija. Gracias. ¿Ya estás más tranquila? Estoy muy nerviosa por todos los problemas que tengo con Daniel. Pero tener un hijo florenciano, no me lo espero. Nunca es el tiempo perfecto para ser madre. Pero pues yo no conozco a nadie que se haya arrepentido, ¿eh? Isabela siempre me pidió un hermanito. Tú sabes lo feliz que ella estaría, se animaría muchísimo. Mira, cuando perdí a Luisa, Noelia fue mi luz en esa oscuridad. No, pues ese bebito te va a traer luz, felicidad. Vas a ver. Sí, estoy segura que sí. Lo único que no quiero es que esa sea la única razón por la que Daniel decida salvar nuestra relación. Bueno, ¿y por qué se pusieron tan malas cosas entre ustedes? Todo empezó cuando pasó lo de Isabela. Cuando lo culparon y lo metieron a la cárcel. Desde que salió ha sido otra persona completamente diferente. Pues es que Daniel no lo ha tenido fácil. Debería buscar ayuda, platicar lo que siente con alguien. Y tú también. ¿Sabes cuál es el problema? Que él siente que no merece nada bueno de la vida. Se siente señalado, está desanimado, dice que nadie lo quiere contratar por ser un expresidario. Es que es muy complicado que las empresas contraten a alguien que tiene antecedentes penales. Pues sí, pero podría regresar a trabajar aquí a la fundación y en lugar de eso él prefiere seguir arriesgando la vida todos los días y trabajar para... ¿Para tu hermano? Sí, Dios me hace dudar mucho de Daniel y de todo lo que siente por mí. ¿Pero por qué dices eso? Hace tiempo Daniel estuvo enamorado de mi hermana. No sé, a veces pienso que nunca lo superó y por eso se aferra tanto a estar con ella. Ya no pienses en el pasado, Regina, sino en el futuro de ese bebé, que sí lo vas a tener, ¿verdad? Tienes que dejar el orgullo a un lado, hablar con Daniel, pase lo que pase. Él tiene derecho a saber que va a ser padre. Y pues el chamaco también tiene derecho a saber quién es su papá. Sobre todo si sigues amando a Daniel. Porque si lo sigues queriendo, ¿verdad? ¿Ustedes estuvieron con él en este cuarto? ¿Qué fue lo que pasó? Sí estábamos con él, pero no hicimos nada. Es cierto, él estaba muy borracho. ¿Y se marcharon así como así? Yo le juro a gente que él estaba vivo cuando nos fuimos. ¿No vino nadie más? No. ¿Entonces sí lo conocías? Pues claro que lo conocíamos. Era un cliente, pero era muy borracho. Tomaba demasiado. ¿A ustedes tampoco vieron a una mujer que no era empleada aquí dentro del local? No, no la vemos. Bueno, gracias. Espérenme afuera, por favor. Que nadie del bar se vaya a su casa hasta que no hable con todos. Paz, papá. Todo indica que Luis Navarrete, profugo y líder del grupo Arco Iris, volvió a atacar. En esta ocasión, la víctima es una mujer de 35 años de nombre Ingrid Serrano. La señora Serrano se encontró con Luis Navarrete en su propiedad, donde alcanzó a enviarle un mensaje de texto a su esposo pidiéndole ayuda. Su esposo la encontró en la cajuela de un carro abandonado, en donde Luis Navarrete la encerró y le disparó en dos ocasiones con intención de asesinarla. Al parecer, Lucho Navarrete se encontraba en compañía de otro joven cuya identidad será investigada si la señora Serrano logra sobrevivir. Previvir.